Alrededor de 50 personas desempleadas están siguiendo varios ciclos de formación para facilitar su acceso al mercado laboral en condiciones dignas. Se trata de talleres y cursos que significan un nuevo impulso en la prioridad de reducir el paro mediante la colaboración del Ayuntamiento y el Gobierno regional. La Junta ahí apoyando 100% y dando cobertura para poder dar oportunidades a quien en estos cuatro últimos años no han tenido. El equipo de Gobierno está empeñado en que eso sea así y nosotros como Administración regional lo que vamos a hacer evidentemente es apoyar todos los proyectos que tengan que ver con formación, con empleo y con incorporación de desempleados al mundo laboral. La Concejala de Empleo Social acompañó en una visita al Centro Los Devis al Director General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Actualmente se desarrollan dos talleres de empleo y tres cursos de formación tanto en este centro como en el Centro de Empresas del Polígono. Poner en valor el esfuerzo que desde la Junta se está haciendo de apoyo a lo que es el desempleado no solamente a través de los planes de empleo sino también dotándoles de lo que son condiciones de empleabilidad para tener un acceso digno a empleos estables. Y bueno pues ahí estamos, el Ayuntamiento de Alcázar, el Departamento de Formación y desde luego la Junta. El Director General señalaba que el referente en la formación para el empleo son centros tanto públicos como privados que ofrecen buenos resultados, aunque señaló que hay instituciones como este Ayuntamiento que siempre ha destacado en esta tarea. Alcázar de San Juan siempre había sido un referente en esta formación muy adaptada a la creación de empleo y a los nuevos hechos de empleo que se generan en su entorno y bueno pues es verdad que durante los últimos años ha tenido un papel menor. Ahora con el nuevo equipo de gobierno lo que queremos es volver a colocar la formación y el empleo de Alcázar de San Juan en primera línea como siempre ha estado. Los cursos y talleres actuales están dedicados a materias como el turismo, la contabilidad o el área sociosanitaria. El representante de la Junta de Comunidades destacó que se trata de 50 alumnos, muchos de ellos jóvenes que reciben una formación cualificada muy en contacto con las empresas cuyas necesidades pueden cubrir. Es decir, estamos hablando de una variedad de perfiles profesionales que tienen que ver con necesidades reales del mercado laboral de Alcázar de San Juan, tanto público como privado y que vamos a intentar incorporar al mercado de trabajo que es lo fundamental de los cursos de formación. Estos cursos de formación hay que tener en cuenta que ya antes de que acabe un porcentaje de alumnado se incorpora ya al mundo de la empresa o al mundo del empleo. El coste de los cinco cursos y talleres actuales es de 250.000 euros, pero esta es solo la primera de las acciones previstas para el año, que tendrán nuevas ofertas formativas a partir del mes de septiembre.